La población ha recibido con desagrado el acompañamiento de la pieza del presupuesto nacional con una mini reforma fiscal. Inicialmente se nos había dicho que no estaba en los planes del gobierno llevar a cabo procesos de reforma fiscal o mucho menos incrementar los impuestos aun cuando estamos conscientes de que las recaudaciones en las condiciones que está la economía difícilmente podrían proveer los ingresos que requiere el gobierno para atender una necesidad creciente de gasto. El problema es que un incremento de impuestos en esta coyuntura difícilmente logre su objetivo porque en una economía que está en recesión las fuentes de ingresos todas de una manera u otra han sido afectadas y cobrar impuestos tomando en cuenta la estructura tributaria nuestra lo que haría es recargar más a los consumidores que somos los que pagamos la mayor parte de los impuestos en la economía dominicana en una situación de recesión como ya he dicho en la que la capacidad de compra digamos la disponibilidad de ingresos de la gente se está viendo reducida y las expectativas también de la gente para tomar sus decisiones de gasto no son las mejores. Entonces la teoría económica se parte de la premisa de que incrementar impuestos en una recesión podría ahondar más los males propios o los males que acompañan a la recesión. Lo cierto es que la situación es muy compleja porque sabíamos repito que el nivel de gasto de la economía se va se mantendría incrementado de luego de la pandemia hay la necesidad de atender mejor el sector salud hay la necesidad de ocuparse de darle más atención a lo que es el gasto social por la misma situación en que muchos sectores de la vida nacional van a quedar impactados como en la pequeña y mediana empresa los trabajadores mayor desempleo etcétera pero también es cierto que las fuentes de recaudación la la vía de obtención de recursos del gobierno se van a ver reducida porque las menores ganancias de las empresas menores ingresos de la gente mayor desempleo es difícilmente puedan garantizar mayores niveles de ingreso la recesión misma de por sí impacta negativamente lo que son las fuentes de ingreso ahora bien una reforma fiscal o un aumento en el cobro de impuestos siempre es no deseable siempre es impopular para este y para cualquier gobierno y la práctica en los últimos años ha sido que los presupuestos van acompañado de alguna manera de alguna fuente de ingreso o de aprobación de financiamiento para poder cubrir el déficit mientras tengamos presupuesto deficitario y presión tributaria baja pues lógicamente vamos a tener que acudir en este caso al endeudamiento que puede ser endeudamiento local o endeudamiento externo en todo caso el endeudamiento tiene un límite y nosotros ya de por sí estamos elevando considerablemente lo que es el coeficiente de deuda con relación al producto interno bruto en estos momentos por encima del 60 por ciento y también con carga fija financiera por pago de intereses que ya se aproximan superan o bordean lo que es el 4 por ciento que se destina para la educación o sea la segunda partida entre la primera la segunda partida más alta del presupuesto está en educación y la siguiente son o al paso que vamos quizá lo supere los el pago de los intereses de la deuda lo es cierto que hay hay la necesidad de proveer más ingreso al gobierno porque si no se obtiene los ingresos por la vía de las recaudaciones entonces la la fuente que queda repito en el endeudamiento la la venta de activos fijos que también está contemplada en el presupuesto y la otra que la más perniciosa la más perjudica la que más perjudicaría a la gente es la de la emisión de inorgánico esa sería una una vía muy peligrosa pero es la única la última alternativa que tendría el gobierno porque en ese caso sí que se va a deteriorar el poder adquisitivo de la gente la inflación vendría irremisiblemente porque va a haber presión cambiaria y esa presión cambiaria va a disparar los niveles de precio de la economía pero por de por sí aunque fuera una economía cerrada que no lo es la nuestra el incremento en la masa monetaria la emisión de inorgánico que es una forma de financiarse el gobierno lo que va a hacer es aumentar el empobrecimiento de la de la población y a la larga el endeudamiento también estaría posponiendo una situación crítica para la economía repito la situación no es fácil pero probablemente la alternativa que se ha estado planteando lo que nos lleve es a un agravamiento de la situación porque estamos exigiéndole terapia a un paciente que a o que está todavía en el proceso de superar un acb